Un compuesto que contiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno es 48.64% carbono y 8.16% hidrógeno. Nos piden determinar la fórmula empírica. Antes de empezar, necesitamos determinar la fracción del oxígeno. Entonces vamos a emplear una modificación de la conservación de la masa, entendida aquí como la conservación del porcentaje. La fracción del oxígeno será igual a la fracción total que es 100 menos 48.64 del carbono menos 8.16 del oxígeno. Porcentaje sale como factor común y por lo tanto será la unidad de la respuesta. Y operamos la aritmética. 100 menos 48.64 menos 8.16 es 43.62. Con esto ya tenemos los porcentajes. Ahora debemos elegir cuál va a ser el elemento de ponderación. Normalmente hidrógeno tiene subíndices altos en los compuestos orgánicos. Así que lo voy a descartar. Así que debemos elegir entre carbono y oxígeno. Ambos tienen masas molares comparables. En este caso ambos tienen porcentajes comparables. Así que probablemente aquí la relación carbono-oxígeno sea 1-1. Así que cualquiera de los dos elementos nos serviría para ponderar. Voy a escoger como elemento de ponderación al oxígeno. Una vez que he elegido mi elemento de ponderación, puedo comenzar a resolver por las técnicas. Comenzaré por factor de conversión. El elemento de ponderación a oxígeno lo voy a tomar de la siguiente manera. Su porcentaje. Pero asumiendo que hay una muestra de 100 gramos. Por lo tanto puedo convertir de plumazo el porcentaje en gramos. Multiplicando los elementos restantes. Pero uno por uno. Así que vamos con el carbono. Nuevamente asumimos una muestra de 100 gramos. Una vez que tenemos el cociente de gramos. Lo que debemos hacer es pasarlo a moles. Debido a que, en análisis de fórmulas empíricas, el cociente de moles de dos elementos es lo que nos proporciona la analogía para los subíndices. Entonces convierto. Gramos de carbono está multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando moles. Gramos de oxígeno está dividiendo, lo necesito multiplicando y dividiendo moles. Moles es la unidad teórica en el cociente gramo mol y los gramos corresponden a las masas molares. 12.01 para carbono, 16 para oxígeno. En el análisis dimensional tendríamos gramos de carbono que multiplica, gramos de carbono que divide, gramos de oxígeno que divide, gramos de oxígeno que multiplica, se cancela. El resultado, por lo tanto, será moles de carbono multiplicando en una mol perfecta de oxígeno dividiendo. Y operamos la aritmética. 48.64 por 16 sobre, abre paréntesis, 43.2 por 12.01. El resultado, 1.49, se redondeará 1.5. Ahora, como 1.5 no puede ser, lo que debemos hacer es agregar un factor de conversión más. Bueno, un modificador. Dos que multiplica y dos que divide. Y eso también lo deberemos hacer para el siguiente elemento. Esto hace que esto se convierta en un 3 y esto se convierta en un 2. Con lo cual tenemos números enteros pequeños. Ahora, vamos a hacer algo semejante para el siguiente elemento. Nuevamente, comenzamos con la masa del elemento de ponderación y el porcentaje de hidrógeno, pero expresado en gramos. Debido a que asumimos una muestra de 100 gramos. En el siguiente factor tendremos lo siguiente. Gramos de hidrógeno que multiplica lo necesito dividiendo y multiplicando moles. El mol lleva la unidad teórica y los gramos de hidrógeno es 1.01. El siguiente factor de conversión será el del oxígeno. Y el término de corrección es 2 sobre 2. Tieniendo en cuenta que el 2 que está dividiendo no lo voy a operar en la aritmética porque ese 2 sale como parte de la respuesta. Porque necesito que me salgan 2 moles de oxígeno dividiendo. El análisis dimensional es casi el mismo. Por lo tanto, saldrían moles de hidrógeno en cada 2 moles de oxígeno. Y operamos la aritmética omitiendo este 2. Entonces, sería 8.16 por 2 sobre, abre paréntesis, 43.2 por 1.01. El resultado es de 5.98 que redondeamos a 6. Hecho esto, obtenemos lo siguiente. En efecto, tenía el subíndice más pequeño, pero no era 1. Ahora miremos cómo se resuelve por teoremas de álgebra. El teorema clave es el siguiente. El cociente de subíndices entre el subíndice del elemento clave y el subíndice del sospechoso de ser el más pequeño es igual al cociente de fracciones, porcentajes o masas respectivo, multiplicado a su vez por el cociente invertido de masas molares. Y esta fórmula se debe repetir dos veces. Entonces, sustituimos primero para el elemento de ponderación, que es oxígeno. Entonces, el subíndice del oxígeno, no mentiras, la identidad del oxígeno primero. Luego, la fracción del oxígeno. La fracción del oxígeno era 43.2, sin unidades. La masa molar del oxígeno, 16.00. Y esto mismo se repite en el segundo cálculo. Luego vendría, para carbono, su fracción es 48.64 y su masa molar 12.01. Para hidrógeno, su fracción es 8.16, su masa molar es 1.01. Operamos las aritméticas y tendremos lo siguiente. 48.64 por 16 sobre, abre paréntesis, 43.2 por 12.01. El resultado es 1.5, que no puede ser, así que hay que redondearlo. Así que, lo que hacemos es multiplicar por 2, arriba y abajo. Eso, me asegura que dividiendo, obtengamos un 2. Por lo tanto, el 2 que divide, no lo operamos. Y multiplicamos 1.5 por 2, nos da 3. Eso significa que, para el otro cálculo, también deberemos hacer eso. Y el 2 que está dividiendo, sale la respuesta. Por lo tanto, este 2, no lo operamos en la calculadora. Así que, sería, pues básicamente, la misma aritmética que salió por factor de conversión. 8.16 por 16, por 2, 43 sobre punto 2 dividiendo, 1.01 dividiendo, y el otro 2 que divide, no lo operamos. Así que, el resultado sería un 6. Por lo tanto, los subíndices que estamos buscando son carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 2. Con lo cual, sin importar la técnica que esté aplicando, la solución es la misma. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video, voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría de composición porcentual. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.